¡Hola, hola chicos y chicas! Bienvenidos un día más a vuestro canal. Y hoy os traigo un mini haul de maquillaje de Primor. Digo mini porque como es mi primer haul, no quería hacer algo demasiado excesivo, porque el otro día fui a Primor y como no, no podía irme sin comprar nada. Así que compré un labial, que es el que llevo puesto, sombra de ojo y esmalte para las uñas. Así que vamos con el vídeo. Pues para empezar os voy a enseñar primero el labial, que solo me compré uno, me costó un euro, ¿vale? Un euro y es el que llevo puesto. Es este. Y es de Technic Color Max y es el número... ¿No tiene el número? Ah, aquí. Es este. No lo voy a decir porque está en francés, la verdad. Y para ser ridículo siempre hay tiempo. Como podéis ver, ya se ha usado, porque ya me había puesto. Me compré el labial porque a mí siempre me gusta tener un labial para diario, que no sea ni muy llamativo, ni muy fuerte, que sea normalito. Entonces, bien se coló y aparte que sea barato, la verdad, porque va a ponértelo todos los días. No me voy a gastar en un labial ocho euros. No, pues me gasto un euro. Y ya os digo, el color. La verdad que muy cómoda la barra. Como podéis ver, es mate. Y nada, la textura muy bien, suave. Es que para costar un euro, ya os digo, que es súper bien. Bueno, los siguientes productos que os voy a enseñar son dos. Son dos paquetitos de sombra que compré, que también costaba un euro cada uno. Que lo pone detrás, vamos. Mira, para que vea y que nos mienta. Un euro. Pues primero cogí este. Porque es de tonos nudes. Y la verdad que esto siempre te hace un apaño. Porque cuando te quieres hacer un maquillaje casual de marrones y tonos así nudes. Yo todavía no lo he probado. Espero probarlo la semana que viene. Como es en la santa, saldré más veces. Pues seguramente tendré más opción para probarlo. Y el segundo que compré es este. Que es Smug. Son tonos más oscuros. Y ese no me lo iba a comprar, pero era el último que quedaba. Y dije, pues no me la juego. Y me compro. De los colores nudos quedaban un montón. De ese. Pero de este quedado solamente el que compré. Y por eso lo compré. Digo, si me espero o lo compré otro día no me lo voy a jugar porque siempre te pasa lo mismo. Que no lo compro en el momento. Y después voy a la tienda y obviamente no está. Y... Esperad que lo voy a abrir. Es este. La marca es Millennials. Porque esto es de Primor. Supongo yo que es de Primor porque vale un euro. Esto. Por atrás no tiene nada. No sé. De todas formas, la cajita de información, por si os interesa, os la dejaré. Ahora os voy a enseñar la que más emocionaba, que es el primer producto que cogí. Pues mira. Me compré esta. Que los tonos me encantan. Me encantan. No puede ser más divino como hice en el paquete. Me encanta. Es de Sleek. Y lo que trae son 12 colores. Y os la voy a abrir. Bueno, la voy a abrir por primera vez con ustedes. Porque tampoco la he estrenado. Porque es que no me ha dado tiempo. La compré desde el fin de semana pasado. Mira, de momento viene en su cajita. Muy bien. Y lo he. Bueno. Esto os tengo que decir que fue una ganga. Porque esto estaba a 10,99. Y lo que me costó fue 3,45. Así que imaginaos. ¿Por qué me costó tan barata? Porque era la última que quedaba. Porque no que fuera la última en la tienda, ¿no? Que no la iban a hacer más veces. Entonces como que lo ponen más barato el producto. Y pues por eso me la compré. Pues mira los colores. Me están gustando bastante. Son estos. Este viene con una esponjita de esta de maquillaje. Que yo sinceramente esto nunca lo uso. Porque es que no me gusta nada. Prefiero mil veces pintarme con los dedos que con esto. Yo donde ponga un pincel no pongo nada. Pues voy a intentar hacer el degrado de colores. Para que lo podáis ver. Me muero. Me encanta. Me encanta el brillo. Me encanta. Ay, qué bonito. Es precioso. De verdad. Si me gustaba hacer ramas. Me gustaba abierta. Qué bonitos. Bueno, lo que hace es que os voy a enseñar primero los 12 colores de arriba. Y después os voy a enseñar los 12 colores de abajo. Estos son los tonos. Bueno. A ver si os puedo enseñar los tonos de abajo. Estos son los tonos de abajo. Y ahora aquí vais a poder ver la maleta mejor. Cuando nos ponemos contaré. Además seguro que hago algún maquillaje y lo subo al canal con este. Bueno, lo siguiente que compré son esmaltes. Compré este. Daría un euro cada uno. Os lo estoy diciendo. Este. Este azulito. Ahora. Este. Y este. Este. Y este. Así que he comprado 5 esmaltes, un labial y 3 paquetes de sombra por 11,45. Así que yo muy contenta porque me he gastado poco y he comprado cosas. Bueno, que espero que lo haga mejor en mi siguiente haul. Si os haya gustado los productos que os he enseñado. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Que si ha sido así, dadle like y suscribiros. Para ver más contenido de mi canal. Y nada. Que soy muy agradecida con vosotros. Que cada vez somos más. Y que os mando muchísimos besos. Y nos vemos en el próximo vídeo que será el siguiente domingo. Adiós. Y estos son los... Y si me pongo... ¿Cómo me pongo? ¿Así? ¿Lo veis? No. No. ¡Gracias!